Los ricos en España rompen de nuevo su techo y llevan su patrimonio a máximos. A pesar de la inflación y la guerra, acumulan un 2,3% más. En 2023 son tres los hombres que encabezan la lista de los más ricos del país. En el primer puesto se mantiene Amancio Ortega. El empresario más rico del país ha sido de los pocos que han percibido los efectos de la guerra de Ucrania. Ha suspendido sus negocios en Rusia y su fortuna se ha reducido un 1,92% respecto a febrero de 2022. En segundo lugar se encuentra Juan Roig Alfonso. Se trata del presidente de Mercadona que junto a su esposa Hortensia Herrero poseen una fortuna de 11.230 millones de euros. Y cerrando el ranking se encuentra Rafael del Pino. El tercer integrante es el presidente de Ferrovial. El director de la constructora española por excelencia cuenta con un patrimonio neto de 9.570 millones de euros.